Y fui clara, esta parte, mi parte ya se la comuniqué a ellos también, nunca lo entendí, nunca lo entenderé. Es algo que sí que me dolió, me sigue doliendo y se me va a quedar ahí, pero para mí es algo que ya pasó. Sigo estando aquí, sigo defendiendo este escudo, defendiendo esta selección y para mí lo más importante es que mañana pueda conseguir otro título con esta camiseta. Un proceso largo, ha sido un proceso duro, ha sido un proceso de entender muchas cosas, de conocer otras muchas y al final sabíamos que cuando yo me sentara aquí iba a haber muy pocas preguntas de fútbol y hoy considero que mañana es un día importante y que toda la atención tiene que estar en la final de mañana. Entonces para mí era importante poder volver a sentirme bien para estar hoy aquí con todos vosotros y también porque entiendo que vosotros también entendéis que sigo jugando al fútbol y que lo único que quiero es seguir disfrutando con esta camiseta.